Está bastante claro que una buena parte del mundo, y una parte creciente además, no solo ve a Estados Unidos como peligroso, sino también como no serio. ¿Cómo puede un país ser serio? ¿Cómo puede una nación que afirma ser el líder del mundo libre ser tomada en serio cuando está respaldando lo que Israel está haciendo, cuando está contemplando ataques con misiles de largo alcance sobre Rusia a través de su proxy en Ucrania? Lo cual, Rusia dice continuamente que sería una confrontación directa y llevaría a una guerra directa, lo que probablemente llevaría a una guerra nuclear. ¿Cómo podría un sistema de gobierno ser tomado en serio cuando está haciendo estas cosas? Hola a todos. Soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy tengo el gran placer de hablar con un compañero YouTuber. Tengo conmigo a Danny Haifong, un periodista independiente y analista geopolítico. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen, porque él, Danny, también cubre muchos eventos geopolíticos y de Estados Unidos, con invitados muy importantes como Scott Ritter o Pepe Escobar, a quienes he visto en su programa, entre otros. Danny es una de las personas que hace un buen trabajo y realmente profundiza en las discusiones con los analistas que invita, proporcionando análisis él mismo. Así que realmente quería hablar con él y saber más sobre su perspectiva sobre la política mundial. Danny, bienvenido. Muchas gracias. Danny, es bueno estar aquí, Pascal. Danny, he estado pensando mucho en ti, porque también tienes un enfoque muy comprometido hacia el periodismo, especialmente cubriendo China, Asia y el Asia-Pacífico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Y por qué terminaste cubriendo tanto la política internacional? Bueno, para resumir, me involucré profundamente en la política antiguerra desde una perspectiva activista alrededor de 2011, 2012, cuando la administración de Obama en Estados Unidos estaba liderando una campaña de bombardeo de la OTAN en Libia y luego se movía hacia Siria. Me desilusioné mucho cuando tenía 18 años. Voté por Barack Obama y creía que él era la esperanza y el cambio que necesitábamos. O incluso si no necesariamente creía eso, me engañaron para al menos cubrirme los ojos y simplemente seguir adelante sin prestar atención. Pero al darme cuenta en Estados Unidos, las condiciones no estaban mejorando para la gente. No estaban mejorando para mi familia. No estaban mejorando para las personas con las que crecí. La clase trabajadora seguía sufriendo, seguía viendo cómo sus condiciones se deterioraban. También noté que Estados Unidos estaba acelerando su postura bélica en todas partes. A lo largo de los años, después de los bombardeos en Libia, estaba bastante claro que había una continuidad en la política exterior de Estados Unidos, que tenía como agenda principal el desmembramiento y destrucción de las dos potencias emergentes al este, Rusia y China. Como alguien que proviene de un entorno, un producto de la guerra, yo mismo, donde mi padre estuvo en la guerra de Vietnam, fue reclutado. Pasó dos años en Vietnam, dos años que despreciaba y siempre estaba muy enojado por ello. Y el hecho de que mi madre sea vietnamita, aunque no tuvo conexión con la guerra, y no se conocieron allí, sino que se conocieron en Estados Unidos, y su experiencia, aunque nunca la articularía en gran medida, deja bastante claro que su familia estuvo expuesta a la gente naranja. Sabiendo que la región de Asia ha estado bajo la mira del Imperio de Estados Unidos, creo que este nuevo impulso de la Guerra Fría, este impulso por contener tanto a Rusia como a China, realmente me inspiró a tratar de entender qué está sucediendo exactamente aquí, en este momento histórico particular. porque cuando mis padres estaban experimentando la ira de la máquina de guerra de Estados Unidos en Vietnam, era un periodo en el que Estados Unidos era el hegemón incuestionable. Ahora hemos entrado en un periodo, y esto es lo que comencé a aprender, donde Estados Unidos está perdiendo realmente su control sobre el poder hegemónico, sobre la hegemonía. Por eso China y Rusia se encuentran ahora en el punto de mira de la máquina de guerra. Las apuestas de esto son increíblemente altas. Lo estamos viendo en Ucrania, en el Asia Pacífico y en Asia Occidental. En todos estos puntos críticos, existe el potencial de una confrontación entre grandes potencias. Como menciona el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, parafraseándolo, una competencia entre grandes potencias, realmente estamos al borde de una confrontación entre grandes potencias, como nunca hemos visto en la historia humana. Dicho esto, el nivel de destrucción que vemos en el mundo hoy podría empeorar mucho más. Y realmente ha sido así durante la última década, desde 2014, desde que China lanzó su iniciativa de la franja y la ruta, desde el golpe en Ucrania, desde que Estados Unidos decidió ocupar un tercio de Siria. Puedo seguir y seguir. Todas estas guerras, conflictos, golpes de Estado y devastadoras políticas militares y exteriores de Estados Unidos, han inyectado en mí la profunda necesidad de difundir un mensaje de paz y también de comprensión. Porque una de las formas en que la élite de Estados Unidos, los neoconservadores, el establecimiento de política exterior, como queramos llamarlos, fabrican el consentimiento, es sembrando un profundo malentendido de la política mundial. Y la forma principal de eso, es profundo malentendido de las partes del mundo hundo, las naciones y las personas que son objetivos del imperio, que son las que enfrentan la ira de un imperio que quiere expandirse y mantener su dominio mundial. Así que, mi esperanza a través del trabajo que hago no es solo ayudar a la gente a entender por qué Estados Unidos está tan comprometido con una guerra a toda velocidad en Ucrania, o por qué Estados Unidos está tan comprometido con militarizar el Asia-Pacífico contra China, sino también ayudar a la gente a entender a China y Rusia y el mundo multipolar que está emergiendo. Porque si no entendemos a estos países, si no entendemos lo que su gente, sus gobiernos y sus instituciones se están tratando de construir, entonces realmente no podemos forjar un camino hacia la paz. Es muy fácil, en los Estados Unidos, que es posiblemente el país más egoísta y narcisista que ha existido en la historia humana, seguir el camino de mirar cómo cualquier tipo de desarrollo, especialmente incluso la paz, podría beneficiar solo a los Estados Unidos. Pero en retrospectiva, necesitamos vernos a nosotros mismos como parte de la maturidad mundial, como parte de este mundo multipolar, como iguales. Cuando estuve en China en julio de 2023, hablé con el hermano del ex ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi. Su nombre es Yang Jiemian. Y me dijo que Estados Unidos necesita ser solo otro país. Y creo que los estadounidenses necesitan ser solo otra gente. Y Estados Unidos necesita ser solo otro país. Necesita comportarse y operar en el mundo como un igual a todos los demás. Pero no podemos llegar allí a menos que realmente entendamos los lados de la historia que no solo no llegamos a escuchar, sino que son constantemente demonizados. Estos bandos que se consideran adversarios, el lado ruso, el lado chino, el lado iraní, también traen consecuencias, porque ahora estamos viendo una gran represión de la información que se considera propaganda rusa, propaganda iraní, propaganda china. Vemos a Hillary Clinton, la candidata presidencial totalmente impopular y fracasada de 2016 y 2008, esta archi neoconservadora y halcón del establishment, hablando sobre la necesidad de encarcelar a personas por difundir desinformación que se alinea con la línea rusa. Hemos visto que esto realmente ocurre, donde la casa de Scott Ritter fue allanada por el FBI. Tienes el caso de los tres de Uhuru en Florida, condenados por conspiración para operar como agentes extranjeros. Todos estos intentos de silenciar a los críticos de la política exterior de Estados Unidos están profundamente construidos sobre y descansan en este malentendido que tenemos en los Estados Unidos sobre el mundo. Y esa es mi misión, realmente profundizar la comprensión de las personas. No es tanto que pueda estar de acuerdo y alineado con las políticas exteriores de Rusia y China. No es simplemente decir que estoy de acuerdo con esas políticas exteriores, sino hacer que la gente entienda por qué estas políticas exteriores son diferentes y cómo se relacionan con este mundo profundamente cambiante con el que estamos interactuando y presenciando ahora mismo. No creo para mí que haya algo más importante porque creo que todo lo demás fluye de eso, incluso hoy. Correcto. Correcto. Creo que todo lo demás fluye de eso, incluso la mejora de las vidas de la gente en los Estados Unidos, incluso todos estos tipos de temas de nicho que tienen consecuencias catastróficas como lo que está sucediendo con el ambiente natural en el mundo. Todo eso, ¿verdad? No se puede abordar sin un cambio fundamental en la política mundial. Sí, sabes, puedes ponerlo así. Sí, sabes. Puedes ponerlo así. La paz no es todo, pero todo es nada sin ella. ¿Por qué? Quiero decir, si se bombardean hasta quedar en ruinas, no hay mucho que se pueda hacer sobre el medio ambiente, por ejemplo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Uno de los problemas centrales que tenemos y por qué la máquina de guerra puede seguir produciendo más guerra es que es capaz de capturar poblaciones enteras y la imaginación y comprensión de las poblaciones sobre lo que está sucediendo en los asuntos mundiales. Y mucho de esto se construye alrededor de narrativas muy tontas, realmente tontas. Y se vuelve tan tonto como el bien contra el mal, ¿verdad? Cualquiera que no esté de nuestro lado es malvado e inspirado por el mal. Y porque somos buenos, necesitamos ir y bombardearlos y liberar a la gente local hasta el punto en que George Bush Jr. se sorprendió de que los iraquíes no lo recibieran con banderas sondeando. Pero dejando eso de lado, el problema que tenemos en este espacio de información es que la narrativa en sí es bastante resistente a los hechos. Puedes presentar tantos hechos como quieras y simplemente desaparece y la gente luego llama a eso puntos de conversación rusos. En algún momento, desearía que Vladimir Putin se parara frente a la cámara y dijera, dos más dos son cuatro, lo que haría que todos nuestros modelos matemáticos fueran propaganda de Putin y tendrían que ser rechazados. ¿Cómo te explicas que las narrativas, especialmente aquellas creadas por los neoconservadores y demás, sean tan poderosas? ¿Es solo el poder de los medios o hay otros mecanismos en juego para vender esta versión estúpida de la realidad que intentamos corregir? Esta estúpida de la realidad que intentamos corregir ciertamente va más allá de los medios de comunicación occidentales convencionales. Los medios de comunicación occidentales convencionales juegan un papel enorme y no se puede subestimar, incluso si tienes esta interesante dicotomía donde la opinión pública hacia Rusia, China, Irán, la RPDC o cualquier país que consistentemente está en desacuerdo con la política exterior de Estados Unidos. generalmente encuentro una profunda caída en la favorabilidad pública en los Estados Unidos y en el colectivo occidental en general. Esto significa que la mayoría de estos países son vistos muy desfavorablemente. Hemos visto esto, especialmente con China, aumentar dramáticamente en los últimos ocho años aproximadamente. También tienes esta dinámica donde las personas en los Estados Unidos desconfían cada vez más de los medios de comunicación occidentales convencionales con cada año que pasa hasta el punto de que es una de las instituciones menos confiables para los estadounidenses. Entonces, tienes esta dicotomía interesante donde hay una disminución de la confianza en los medios de comunicación occidentales convencionales, pero las narrativas que promueven siguen siendo efectivas en el ámbito de la política exterior. Tenemos que preguntarnos por qué es así. Ya sea que las personas enciendan sus aplicaciones de streaming, vean su programa de televisión favorito, lean el New York Times o sigan el ciclo de noticias de 24 horas con uno de los cinco o seis grandes monopolios mediáticos que promueven los puntos de vista de política exterior neoconservadores, hay mucho más en juego. Muchos de estos aspectos reciben menos atención. Necesitamos examinar la posición real en la que Estados Unidos se ha encontrado históricamente y cómo se ha desarrollado. No ha habido un momento en la historia de Estados Unidos realmente en el que Estados Unidos se haya visto a sí mismo fuera del ámbito del imperio. Thomas Jefferson, muy temprano en la formación en la formación de Estados Unidos, decía que Estados Unidos necesitaba ser un imperio de la libertad, lo que significaba que necesitaba extender sus alas por todo el mundo y dar libertad a todos los demás. Luego, esa política exterior se llevó a cabo, especialmente al principio en la expansión hacia el oeste en el continente norteamericano, pero también en la expansión hacia el sur a través de América Latina y América del Sur. A través de la doctrina Monroe, este fue realmente el comienzo de la política exterior de Estados Unidos y del imperio estadounidense. Y así continuó y alcanzó un ápice durante el periodo directamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos maniobró intencionalmente durante ese conflicto increíblemente destructivo y se posicionó en el estatus hegemónico superior, convirtiéndose en la superpotencia económica del mundo y la superpotencia militar simultáneamente mientras Europa estaba siendo destrozada. Y por supuesto, la Unión Soviética y los chinos fueron quienes más murieron y liberaron. Ellos fueron los que derrotaron a Japón y a la Alemania nazi. Fueron ellos quienes hicieron los mayores sacrificios. Si alguna vez viajas a Rusia, nunca he estado en Rusia, pero he estado en China varias veces. Y sabes cuán increíble fue el sacrificio para el pueblo chino. Fueron casi 20 millones de personas y la Unión Soviética perdió casi 30 millones de personas que murieron para liberar al mundo del fascismo. Estados Unidos se las arregló para no incurrir en esas pérdidas y tampoco para hacer tanto de la lucha en ese frente. Su destreza militar y económica se debe a ese enfoque. Después de eso, Estados Unidos gastó una cantidad desmesurada de recursos promocionándose como el país más excepcional que jamás haya existido en un momento particular de la historia. siempre había hecho esto, pero ahora lo estaba haciendo como una superpotencia y difundiendo este mensaje por todo el mundo y enviando mensajes muy intensos de muchas maneras diferentes, no solo en propaganda, no solo en la Guerra Fría. Cualquiera que se afiliara o pareciera o sonara como un comunista, había muchas personas que no eran comunistas en absoluto, era parte de lo que ahora se conoce como la casa de brujas macartista durante ese periodo. Había un intenso mensaje propagandístico a través de los medios de comunicación, así como a través de políticas muy estrictas, políticas estrictas en los sindicatos, por ejemplo. Muchos sindicatos todavía obligan a las personas a firmar tarjetas diciendo que no se unirán al sindicato. El Partido Comunista de los Estados Unidos, que ahora realmente no es mucho, fue un mensaje enviado a los trabajadores de que habría castigo. No obtendrías beneficios sindicales si no firmabas estas tarjetas. Luego, por supuesto, tuviste la intensa represión que fue mucho más allá de solo las audiencias del WAC que mucha gente conoce, donde las personas fueron acusadas de ser espías para la Unión Soviética o de trabajar para China. Es mucho más profundo que eso. Hubo campañas intensas para silenciar a cualquiera que fuera crítico de la posición de los Estados Unidos como imperio. Tenías a personas como Paul Robson y Dweb Du Bois literalmente exiliadas o con sus carreras arruinadas para silenciarlas. Y tú también tuviste gente que ejecutas y también ejecutaron a personas por estos crímenes. Así que ese intenso anticomunismo y realmente lo que era, era una guerra contra el movimiento por la independencia en todo el mundo. Eso tuvo un gran impacto en la conciencia económica de Estados Unidos y en la forma en que las personas en los Estados Unidos se ven a sí mismas. Hasta el día de hoy, las personas en los Estados Unidos se ven a sí mismas, sin importar cuán malas sean sus condiciones, como mejores que en cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar que esté intentando desarrollar un sistema diferente y tal vez salir de las condiciones miserables que especialmente los ocupantes e invasores occidentales y estadounidenses les han impuesto, se les dice que son malos. Ahora no solo son malos, son malvados, son extraños, ¿verdad? La RPDC, el reino ermitaño, ¿verdad? Se llama China con sus, ya sabes, tiene, ya sabes, espías por todas partes. Sus puntajes de crédito social, Rusia es esta pesadilla distópica donde está gobernada por una sola persona, Putin. Como dijiste, hay estas narrativas tontas, pero estas narrativas provienen de un lugar de excepcionalismo. Esta idea de que Estados Unidos es y siempre será la superpotencia principal. Cuando eso sucedió, comenzando después de 1945, Estados Unidos, política, económica, militarmente, y en términos de la guerra de la información, hizo todo lo posible para asegurar que la gente creyera eso de sí mismos hasta el punto en que las personas que luchaban por quizás mejores derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, tenían que luchar entre ellos y debatir entre ellos este debate, ¿verdad? Este debate sobre esta narrativa, sobre el resto del mundo, porque realmente lo que siempre preocupa a Estados Unidos, a la élite estadounidense, debería decir la élite gobernante, el establecimiento de política exterior, no es solo preocuparse por si Rusia, China o cualquier país del mundo va a ser más independiente, más soberano y tal vez construir un orden alternativo. Están preocupados por la gente en los Estados Unidos, la gente en el occidente colectivo, preguntándose qué podrían hacer. Esa fue en realidad una de las mayores razones por las que ocurrió la edad de oro del capitalismo estadounidense. No fue solo porque los trabajadores se declararon en huelga en masa. Eso definitivamente fue parte de ello. Pero también fue porque había un gran temor de que la Unión Soviética estuviera haciendo cosas como dar atención médica a las personas y educarlas, ofreciendo estas cosas gratis, ¿verdad? Y que había una campaña masiva de industrialización y la calidad de vida avanzaba a un ritmo vertiginoso. Tal vez, solo tal vez, la gente querría incluso más de lo que estaban recibiendo, las migajas que estaban recibiendo de sus empleadores, que quizás querrían más poder para determinar cómo era la vida en los Estados Unidos y cómo debería ser la vida y qué tipo de vidas son realmente dignas. Ese era realmente el miedo, ¿verdad? El miedo era que hubiera una adopción generalizada de políticas más humanitarias y me atrevo a decir, socialistas, que hicieran que fuera realmente importante asegurar que siempre haya esta gran división dentro de las sociedades americanas y occidentales, que la gente siempre se pregunte, mmm, bueno, si somos más como los chinos y más como los rusos, entonces, oh, eso es malo y debemos hacer lo contrario. Bueno, lo contrario tiende a ser un suicidio político y económico. Pero ese es el punto, ¿verdad? El punto es lograr que la gente adopte políticas muy reaccionarias, muy contraproducentes. Y así, hoy tenemos una situación similar en la que China, Rusia, Irán y muchos países están liderando el camino en el desarrollo de un nuevo sistema independiente de las finanzas y el militarismo de Estados Unidos. Constantemente se nos dice que este camino es destructivo, que este camino es en realidad uno que trata sobre el imperio en sí mismo, ¿verdad? China está construyendo un imperio, Rusia quiere apoderarse de Europa, Irán solo quiere construir todos estos proxys y gobernar la región y ya sabes, destruir por completo la democracia. Así es como hablan de ello porque no quieren que la gente en el occidente colectivo y en los Estados Unidos se pregunte, bueno, ¿deberíamos comportarnos así en todo el mundo? Y si no nos comportamos así en todo el mundo, bueno, ¿qué tipo de mundo queremos? Y adivina qué, China, Rusia, estos países tienen ideas sobre cómo debería ser el mundo. Muchas de ellas, de hecho, están en la carta de la ONU. Así que todos podríamos encontrar estas ideas. Pero hay un temor de que quizás, especialmente con el genocidio que está ocurriendo en Gaza, especialmente con esta guerra interminable en Ucrania que podría volverse nuclear, cada vez más personas se pregunten, bueno, ¿en qué tipo de mundo realmente queremos vivir cuando el mundo en el que vivimos ahora está tan lleno de riesgos y conflictos y potencialmente de un conflicto nuclear que podría eliminar a la humanidad? ¿Cuánto de eso es proyección? ¿Cuánto de eso es proyección? Hay muchos miedos sobre el exterior y sobre el mundo y sobre China tomando el control y Rusia tomando el control y estas cosas viniendo por nosotros. Necesitamos defendernos, necesitamos mantener la línea en Vietnam, ¿verdad? Esa era literalmente toda la justificación, la teoría del dominó. ¿Necesitamos mantenerla allí o necesitamos estar en el mar de China meridional ahora? ¿Cuánto de eso es proyección? Porque está bastante claro para estas élites que eso es exactamente lo que están haciendo a los demás. Correcto. Quiero decir, ellos realizan estas operaciones de cambio de régimen. Quiero decir, ellos hacen estas operaciones de cambio ¿verdad? Ellos empujan revoluciones de color. Correcto. Ellos fomentan revoluciones de colores. Intentan derrocar gobiernos y luego viceversa. Esas son las personas que gritan más fuerte. Están tratando de influir en nosotros. Están interfiriendo. Y tenemos esto en varias áreas, quiero decir, también en el ámbito militar. Estados Unidos sigue diciendo que no podemos permitir que China tenga una marina de aguas azules porque nosotros tenemos una marina de aguas azules y estamos frente a sus costas. Entonces, ¿está Estados Unidos realmente interpretando sus propias acciones en las de los demás o al menos proyectándolas con fines políticos? Definitivamente. Y tiene que hacerlo. Quiero decir, tiene que hacerlo porque si no lo hace, entonces toda la base de la militarización a la que te refieres, las guerras a las que te refieres, son completamente absurdas. No tienen ningún sentido a menos que China sea realmente un agresor, ¿verdad? A menos que realmente esté construyendo un ejército masivo para confrontar y tomar Taiwán, ese tipo de cosas. A menos que Rusia esté desarrollando su complejo militar-industrial hasta el punto de poder tomar el resto de Europa del Este y reconstruir el imperio ruso de los días presoviéticos. como a menos que puedas promover esa narrativa, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué la OTAN está haciendo lo que está haciendo? Bueno, no puedes simplemente decir que es por la democracia, ¿verdad? Porque nadie realmente sabe lo que eso significa. Eso es algo que se ha promovido durante décadas y décadas y solo se vuelve menos y menos convincente cuanto más tiempo se promueve. Así que tiene que haber una amenaza, ¿verdad? Tiene que existir esta idea de que hay una amenaza y es la contradicción del excepcionalismo estadounidense porque Estados Unidos como imperio se ha promovido a sí mismo como un imperio de libertad como Thomas Jefferson, un imperio de democracia, un imperio que es benevolente, un imperio que es bueno para el mundo. Porque cuando escuchas a Anthony Blinken, lo digo todo el tiempo, el mundo necesita que Estados Unidos sea el líder de este orden basado en reglas porque Estados Unidos es el que mantiene las cosas estables, bla, bla, bla. Todo este sinsentido. Es una completa y absoluta tontería. son solo el peor tipo de mentiras. Pero eso también tiene que existir con una amenaza a esto. Porque a menos que tengas esa amenaza, la gente podría comenzar a cuestionar la legitimidad de tus afirmaciones sobre ti mismo. Así que mucho de esta proyección, mucho de esto de hacer malvado al resto del mundo que tal vez está siendo competitivo con Estados Unidos o en el occidente colectivo o tal vez incluso simplemente trazando un camino diferente, ya sea que les importe la competencia o no. Realmente no creo por ejemplo que Venezuela esté realmente, no creo que el PSUV o Nicolás Maduro se preocupen por competir con Estados Unidos. Están en una situación económica realmente desesperada. Solo están tratando de salir de las sanciones y averiguar cómo no ser tan pobres como se han visto obligados a ser debido a las sanciones de Estados Unidos. E incluso China. China, por supuesto, le encantaría competir con Estados Unidos en torno a la tecnología y todos estos bienes de alto valor agregado y la industrialización y avanzar hacia esta cuarta revolución industrial. Todo esto quiere ser avanzado. Pero al mismo tiempo, no está basando político-económico en el destino de Estados Unidos. Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Puede competir. Puede progresar o puede retroceder. Pero China va a seguir haciendo lo que hace. Así que este mal del que nos hablan sobre China, Rusia, Irán y el mundo multipolar realmente se trata de crear esta narrativa que pueda justificar estas políticas imprudentes de desmembramiento, guerra y contención. Mientras también se logra que la gente en el occidente colectivo, en los Estados Unidos, desvíe la mirada de las contradicciones internas de sus propias sociedades. Porque si simplemente te llamas a ti mismo una democracia que está haciendo el bien en todo el mundo, la gente podría preguntar, bueno, ¿cómo lo estás haciendo? Pero harán esa pregunta menos si realmente creen que hay algo más amenazante para su existencia que la política de su gobierno, la política exterior de su gobierno. Y por eso es tan importante que estas narrativas no solo justifiquen la política exterior de Estados Unidos y la política exterior de sus vasallos del occidente colectivo, sino también que la gente esté convencida de que existe este tipo de contraste en blanco y negro entre Estados Unidos. Todd excepcionó sus adversarios que son vistas como de enez del maíz. Así que ¿qué significa oponer historias que se convirtieron en la actualidad? Me fascina que en general independientemente de lo que pensemos de la política exterior de Salos Meuse y de lo que hace Estos Meuse, el hecho de que sea capaz de hacer esto es bastante asombroso, aunque no sorprendente. No soy fanático de ello, pero es asombroso que sea posible hacerlo. Es increíble que sea posible que lo haga. Porque si piensas en la guerra de Vietnam, América todavía tuvo que luchar su propia proxía. Tu padre era su propio en la tierra. No necesitan hacerlo con la Ucrania ni más. Así que se decidieron luchar una guerra de la proxía completamente sin sus propios soldados, mientras que el otro tiene que conscriptar sus propios. al mismo tiempo, tienes contradicciones evidentes como esta idea de libertad y democracia para todos y el cielo en la tierra, mientras que Estados Unidos es una sociedad altamente desigual y mucha gente vive por debajo del umbral de pobreza. Tienes ese problema. Tienes el tema otra contradicción de que hay dinero infinito para Ucrania, dinero infinito para la guerra, dinero infinito para armas y nunca hay dinero para arreglar los puentes o para beneficios sociales dentro de CEL. ¡Uh! Y de alguna manera esto todavía funciona. E incluso en política exterior, tienes momentos que me dejan perplejo, como en 2023, cuando Joe Biden estaba tan contento de estrechar la mano de los vietnamitas y decir como ahora somos aliados estratégicos con los vietnamitas. Y él dice eso es Vietnam del Norte. Es literalmente el régimen con el que luchaste una guerra sangrienta hace como 50 años y ahora estás estrechando sus manos. El tipo que estaba estrechando manos en el otro lado estaba literalmente en las trincheras contra los estadounidenses. Pero los vietnamitas son lo suficientemente inteligentes como para jugar con todos. Y por supuesto, Vietnam sigue siendo un régimen comunista, en realidad un régimen comunista similar al que tiene China. Y ahí no importa. La narrativa es capaz de ignorar por completo y absolutamente estas contradicciones evidentes. ¿Cómo crees que la narrativa es capaz de hacer eso y vender esto a la gente? Bueno, si incluso miras a algo como lo que está sucediendo en el Asia Occidental y Gaza, puedes ver que incluso cuando la gente de los Estados Unidos está enfurecida porque hay una rabia masiva aquí sobre esto, la gente está descontenta. La mayoría de las personas en los Estados Unidos están realmente descontentas con la política exterior de Estados Unidos en Asia Occidental y en Gaza. La mayoría de la gente lo ve como completamente cómplice y fundamentalmente involucrado en lo que tal vez sea el genocidio más abiertamente visto y ampliamente digerido para el consumo humano en términos de consumo mediático que hemos visto. Así que eso en sí mismo es interesante porque esa rabia, incluso solo las protestas, ¿verdad? ha habido protestas, ¿verdad? Hay masas, hay masas de protestas en todo el mundo. Ha habido protestas masivas en todo Estados Unidos y también en todo Occidente. Sin embargo, no cambia nada. Estados Unidos no ha cambiado su comportamiento y los políticos estadounidenses no han cambiado su comportamiento. El establecimiento de política exterior de Estados Unidos ni siquiera ha parpadeado ante la posibilidad de detener este comportamiento. Y esa dinámica, creo, es fundamentalmente la razón por la que esto puede seguir ocurriendo. ¿Por qué es tú, Neil? ¿Puede hacer lo que hace? ¿Puede ser tan hipócrita? Realmente una broma del mundo ahora. Está bastante claro que una buena parte del mundo y una parte creciente del mundo no solo ven a Estados Unidos como peligroso, sino que lo ven como no serio. ¿Cómo puede un país ser serio? ¿Cómo puede un país ser serio? ¿Cómo puede tomarse en serio a una nación que dice ser líder del mundo libre cuando está apoyando lo que está haciendo Israel, cuando está contemplando ataques con misiles de largo alcance a Rusia a través de su proxy en Ucrania, lo cual Rusia dice continuamente que sería una confrontación directa y llevaría a una guerra directa que probablemente conduciría a una guerra nuclear? ¿Cómo podría tomarse en serio un sistema de gobierno cuando está haciendo estas cosas? Pero no obstante, puede continuar haciendo estas cosas porque por un lado tienes una situación mundial que todavía se está definiendo, tienes un orden multipolar que todavía se está desarrollando y no está en el punto en el que pueda necesariamente desprenderse completamente del orden económico y político mundial que Estados Unidos esencialmente, no de iglesias que tú, pero en el mismo tiempo el orden es la creación no crea estímulo y colonialismo que. Pero no obstante, lo está dominando y es difícil desprenderse de eso. Por otro lado, tienes una situación en la que la gente en el occidente colectivo y en particular en Estados Unidos aún no ha llegado al punto en que hayan decidido que esta contradicción entre lo que quieren y lo que su gobierno está haciendo es suficiente para que cambien esa situación. Ciertamente hay personas que están en ese lugar y creo que lo que ha sucedido en Gaza y también en Ucrania ha movido a muchas personas en la dirección de querer ver un cambio fundamental. Pero no hay un movimiento político claro y articulado que sea lo suficientemente poderoso como para decir oh, así es como debería hacerse, ¿verdad? y por eso tienes todo tipo de casos donde se puede gastar mucha energía en una campaña de Trump o una campaña de Bernie Sanders o algún tipo de movimiento de protesta, pero generalmente no lleva a ningún tipo de cambio porque el establecimiento de Estados Unidos puede mirarlo y decir, bueno, Trump va a funcionar para nosotros de todos modos. Bueno, podemos decapitar a Bernie Sanders. De todos modos, él no es realmente tan valiente y todos estos movimientos de protesta realmente no están pidiendo nada fundamental o específico y realmente no están trabajando hacia ello porque simplemente no están en ese lugar. Así que esa contradicción es una con la que los estadounidenses y creo que la gente en Occidente fundamentalmente porque creo que esta es una dinámica que es cada vez más cierta en Occidente van a tener que lidiar esta contradicción entre lo que quieren fundamentalmente y lo que sus gobiernos están haciendo. Por otro lado, sin embargo, creo que en una nota positiva vemos que la situación mundial, aunque todavía está muy en cambio, muestra que momentos como guerras y conflictos como los de Ucrania y Gaza pueden acelerar rápidamente el desarrollo de algo que en años anteriores se habría considerado un proceso de varias décadas. Ahora estamos viendo la emergencia y solidificación de un mundo multipolar siendo potencialmente un proceso de varios años, ¿verdad? Abarcando varios años. Pero antes de 2022, algo como Briggs, algo como la multipolaridad se veía como buenapolismo. Tal vez sea fundamentalmente alcanzable cuando China se convierta en la mayor economía en términos de PIB en 2040 o 2050, ya sabes. Pero ahora estamos hablando de, bueno, es 2024 y quién sabe dónde estaremos en 2030, ¿verdad? En seis años, ¿cuál será el estado del imperio estadounidense? ¿Cuál será el estado de este llamado orden basado en reglas? Es muy tenue y lleno de tensiones. La razón de esto es porque cruzar esa línea roja en Ucrania, permitir que ocurra la devastación y el genocidio en Gaza y apoyarlo fundamentalmente, todo eso ha llevado, solo esos dos puntos críticos han llevado a cambios sísmicos en todo el mundo que ahora son imparables. no puedes revertirlos, ¿verdad? El eje de resistencia solo va a continuar. No hay tiempo de paz para Israel, Estados Unidos y Asia Occidental. No hay paz social ni estabilidad. Nunca volverás a ver eso. No creo que haya un momento en el que puedas decir, bueno, Israel y Hezbollah, Israel e Irán, Israel y la resistencia ya no están peleando. No veo eso. No veo que eso cambie hasta que haya algo que determine ese cambio, como que uno de ellos va a ser derrotado y parecerá el israelí. Por otro lado, en Ucrania no hay esperanza de un acuerdo de paz porque Ucrania es absolutamente existencial para esta política exterior más amplia de asegurar que no haya poder que pueda competir con Estados Unidos. Dado eso, no solo no veremos paz, sino que no se puede deshacer lo que este conflicto ha provocado, que no es solo la aceleración de la multipolaridad, sino la derrota de la OTAN. No importa lo que haga, la OTAN va a perder. Continúa escalando en Ucrania. Más ucranianos morirán. No solo perderán el territorio de la Ucrania, pero perderán el territorio de la Ucrania. Si se retiran de la Ucrania, esa es derrota. Si se retiran, eso es, ¿qué es eso? Es la derrota. Entonces, realmente no hay victoria en ninguno de estos conflictos. Y creo que ahí es donde puede haber algo positivo saliendo de este momento histórico, donde no podemos necesariamente predecir cuán rápido se solidificará un mundo multipolar. Pero sabemos que en cualquier momento dado, la política exterior liderada por Estados Unidos lo acelerará dramáticamente. Y aunque eso generalmente viene con muchos problemas e inconvenientes, por ejemplo, como hemos tenido que presenciar el desplazamiento masivo, el desmembramiento y el genocidio del pueblo palestino, también conduce a nuevos horizontes para que las personas no solo resistan, sino también construyan algo mejor. Y creo que eso es lo que estamos viendo en todo el mundo ahora mismo. Estamos viendo a países y personas intentar construir algo mejor de lo que existe ahora. El riesgo, por supuesto, y tal vez deberíamos terminar con este, es que si no puedes revertirlo, lo aplastas. Y ese es el peligro que veo, que es como, bueno, si no podemos revertirlo, entonces una estrategia global de Sansón, quemarlo todo o ir hasta el final y tener una tercera guerra mundial, tal vez incluso nuclear. ¿Qué tan temeroso estás de que ciertos tomadores de decisiones en los Salas Subuniris, tal vez incluyendo a Israel, tomen la decisión de todo o nada? Y si es nada, es nada para todos. ¿Qué tan altas crees que son estas posibilidades? ¿Qué tan altas crees que son estas posibilidades? Bueno, es difícil de medir porque existe este factor de imprevisibilidad, pero al mismo tiempo, creo que en realidad hay dos respuestas a esto. Por un lado, en este mismo momento, es tanto alto como bajo. Es alto en el sentido de que el imperio está muy desesperado. Estados Unidos como imperio está muy desesperado. Hay secciones significativas de tomadores de decisiones, élites, que no quieren ver ningún indicio de que su hegemonía y la de ellos retroceda. Y por eso, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Tienes a tipos como Alex Karp de la corporación Palantir escribiendo artículos de opinión sobre una guerra en tres frentes que no solo es necesaria, sino que es muy buena. Este es un tipo cuya corporación es responsable de proporcionar GPS a Israel para apuntar a civiles palestinos. Así que tienes personas como esta. De hecho, estas fuerzas poderosas que poseen grandes corporaciones tienden a estar principalmente en el sector de defensa, el complejo militar industrial, y seguramente se están relamiendo ante las ganancias que se pueden obtener al prepararse para la guerra con Rusia, China e Irán. Eso es realmente el caso. Por otro lado, lo articulaste bastante bien. Si Estados Unidos no puede ganar, entonces nadie ganará. Todos mueren. Esencialmente, todos se hunden con el barco. Y eso significa que todo el barco, el planeta, la capacidad de la vida humana para vivir en él, es erradicado. Eso significa que no puedes tener este sistema de imperio impulsado por el lucro que depende de unas pocas personas explotando y destruyendo las vidas de muchos. Eso ya no existe. Y así con eso, verás, y creo que por eso vemos este roce, casi se siente como placas tectónicas frotándose entre sí. Tienes esta contradicción en contienda, estas dos fuerzas en contienda, en juego, donde tienes, por un lado, esta necesidad desesperada de acelerar este proceso de detener a China, detener a Rusia, porque si no los detienes, entonces está el meme, ¿verdad? ¿Ves en las redes sociales como Chad Xi Jinping? Y es como no hacer nada y ganar, ¿verdad? Como eso sucederá. China se levantará. China se convertirá en la economía más grande. China se convertirá, y ya lo es en muchos aspectos, en la potencia tecnológica del mundo, el centro de innovación y también el centro de multipolaridad. Y Rusia también podrá desarrollarse a lo largo de su propio camino hacia esos fines si se le deja su suerte. Como eso simplemente sucederá. Y así tienes esas placas tectónicas rozándose entre sí, llevando a esto muy desordenado y lo que mucha gente dice que es poco estratégico. Mucha gente y muchos analistas geopolíticos hablarán sobre ello. Esto no es estratégico. Esto no es estratégico. Bueno, puede parecer que no es estratégico y definitivamente mostrarse como no estratégico porque es difícil idear una estrategia cuando por un lado necesitas ir a guerras que todos pierden, necesitas llevar a cabo guerras que todos pierden, o necesitas luchar y llevar a cabo una especie de política de contención constante y lenta que no obtiene los beneficios que deseas. Pero al mismo tiempo, la alternativa a eso significa que el mundo multipolar y sus líderes pueden ascender y acelerar su ascenso a un grado aún mayor. Así que realmente es una situación en la que Estados Unidos se encuentra realmente acorralado, realmente por su propia creación. Pero hay momentos en que la gente describe este fenómeno como si Estados Unidos se disparara en el pie. ¿Verdad? Acercando al mundo y aislando a Estados Unidos y avanzando hacia un mundo multipolar. Pero en verdad, este siempre iba a ser el camino. No hay, estoy tratando de articular que no hay, bueno, podría hacerse de una manera diferente. No, no. Bajo el arreglo actual, no hay manera diferente. Nos lo dicen. Nos lo dicen. Dijeron que después de la caída de la Unión Soviética, no hay alternativa. Los llamaron Tina. Incluso hicieron un pequeño acrónimo divertido con eso. Francis Fukuyama dijo que este es el fin de la historia. No hay otra manera. Todos van a alinearse. Y si no lo haces, bueno, vas a terminar como el país X, Y y Z, que ya sabes, después de 1991 se vieron desmembrados, decapitados, Yugoslavia, Irak, podemos seguir y seguir, Libia y más tarde, Ucrania. Sabes, podemos seguir y seguir. Pero el punto aquí es que la trayectoria general del imperio estadounidense se dirige hacia la Tercera Guerra Mundial. Así que, de hecho, es una alta probabilidad porque su estrategia general para mantener la dominación inevitablemente nos lleva allí. ¿Qué tan rápido lleguemos? Es una pregunta porque hay muchas... No conozco a estas personas pero puedo decir por la forma en que hablan de ello. Si lees el Financial Times o cosas por el estilo, están asustados por una nube de hongo nuclear que se encienda en algún lugar del mundo, posiblemente con Estados Unidos siendo los primeros en usarla porque Estados Unidos es el más probable de hacerlo. Y eso llevaría a un efecto en cascada donde toda la economía mundial se hace añicos. Y adivina qué? La capacidad de vivir en el planeta también para los seres humanos. Hay personas que tienen miedo de eso. No tienden a influir mucho en la política, sin embargo, porque todavía disfrutan y quieren beneficiarse de la política general de Estados Unidos. Tampoco creen que la paz sea rentable. Así que lo que hacen es simplemente quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, está bien, esto va, no es como si viéramos a alguien como Bill Gates o cualquiera de estas personas diciendo, oh sí, tal vez necesitemos incluso Elon Musk, ¿verdad? Tiene grandes inversiones en China, aunque su Tesla es estado en China varias veces. Está bastante claro que su Tesla está muy por detrás de otros competidores chinos de vehículos eléctricos. pero al mismo tiempo uno pensaría, oye Elon, probablemente debería ser más un defensor de la paz con China. No lo está. Está demasiado enfocado en Israel. Le encanta lo que Israel está haciendo. Está más preocupado por tu posición sobre Gaza y lo que estás diciendo en X que por sus inversiones en China. Por eso los sectores más ruidosos e influyentes de la política exterior de Estados Unidos tienden a ser los hombres de empresa y por supuesto los funcionarios del gobierno que contratan que son los más agresivos. Así que lo que realmente estamos haciendo es un acto de equilibrio. Personas en las que no deberíamos confiar o permitir que tengan ese poder. Eso es lo que están haciendo. Están sopesando si una guerra mundial vale la pena. Están constantemente provocando a Rusia para ver oye ¿qué tan cerca podemos llegar a una guerra nuclear sin realmente iniciarla? Porque oye tal vez haya otra cosa que podamos hacer porque Ucrania ya está. No podemos hacer nada más al respecto. No va a haber ningún cambio allí. Pero eventualmente necesitamos hacer algo más. Entonces ¿cuánto podemos provocar a Rusia para ver si Rusia simplemente nos permite hacer esto? Y hacen lo mismo con China. Lo están haciendo con Irán. Se preguntan ¿cuánto pueden salirse con la suya antes de que haya un conflicto cataclísmico real entre grandes potencias que muy bien podría volverse nuclear o llevar a un como en el caso de Irán por ejemplo un conflicto tan destructivo que sí podrías ver a Israel realmente sacar esas armas nucleares secretas de las que estamos hablando porque simplemente no pueden manejar lo que se les viene encima? Entonces creo que en términos de la Tercera Guerra Mundial estamos en una posición donde tiene sentido creer que sí quizás está a años de distancia tal vez no suceda mañana o en 2025 pero creo que hay razones para estar muy preocupados de que suceda en nuestra vida y en la vida de muchas personas si esta trayectoria en la que está Estados Unidos continúa. Creo que esa tiene que ser muy bien la comprensión que la gente en todas partes tiene y creo que hay una comprensión creciente de esto en todo el mundo. Desafortunadamente en el occidente colectivo en particular en los Estados Unidos esa comprensión probablemente no está donde debería estar. espero que podamos contribuir a la comprensión de la necesidad de desescalada y políticas sensatas. Danny Haifong la gente debería encontrarte principalmente en tu canal de YouTube ¿verdad? Bajo tu nombre Danny Haifong ¿algún otro lugar donde encontrar tu trabajo? ¿Alguien otro lugar para encontrar tu trabajo? Claro si quieres seguirme puedes hacerlo en Telegram por ejemplo te.mmless Danny Haifong también soy simplemente Danny Haifong así que es bastante fácil encontrarme allí también. En Rumble puedes encontrarme como Danny Haifong por si acaso YouTube nos elimina a personas como tú y yo tenemos esa alternativa y luego si quieres apoyar mi trabajo económico puedes ir a mi canal de YouTube y encontrar la página de membresía. También puedes ir a la descripción de cualquier de mis videos y encontrar cosas como un Patreon o Substack donde hago membresías pagadas. Así que si quieres apoyar mi trabajo esos son los mejores lugares para hacerlo. Pero sí esto fue genial. Muchas gracias por esta conversación. Gracias Danny por todas las ideas sobre tu forma de pensar. realmente lo aprecié y volveremos a hablar. Gracias. Gracias. Si valores estas traducciones por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.